Las anguilas ya cortadas, muertas, hechas. Y recuertas. Y troceadas. Lleva guisantes. Exacto, guisantes, espárrago blanco y tiene que ir pintado con la salsa que se está reduciendo. Está muy buena, a mí me gusta. Falta todavía a reducir. Pero no va mal, no va mal, me parece que no va mal. ¿Y esto lleva una terrina de berza? Sí, la terrina está ya en el horno de vapor. Ah, en el horno de vapor, porque ya la has hecho en milonjas. Exacto, sí. Ahora lo más importante es el punto de cocción, hay que hacerlo muy bien. Perfecto. Lo voy a hacer perfecto. Vamos a ver el postre. Vale, esto quema, lo voy a sacar. Queridísima Celeste. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Pues mira, un poco ensalada, porque estos se me han quemado un poco, los de aquí. A ver, enséñamelo, enséñamelo. Huele, huele a quemados. Esto no se puede, estos aún no se puede. Esto está negro. Esto hay que quitarlos. Así debería ser, ¿verdad? Eso es, bien crocante y tal. Claro, si me como lo único que tiene. No me vea. Tenemos el helado. Mira, el helado este con ello, aquí tengo el puré de tupinambo. Lo mezclaré con el infusionado de pieles ahumadas. Que no lo tenemos todavía. Que no, Pepe, no, no, imposible. No podemos correr. Y esto está bien, este puré así. Y le tengo que echar sal. Sal no hace falta que eche. Pero la tecruzura todavía le falta un poco. No, le tengo que triturar mucho más. Poniendo hasta aquí, pues no sé si te va a triturar bien. Vale, vale. Claro, es demasiada cantidad. Hazlo en dos veces. Vale, lo hago en dos. Samia Celeste, me llevo al chef. Que no quiero que sufra más. Vale. Lo siento. Suero, te estás divirtiendo mucho. Lo estás pasando bien. Claro, estás viendo cosas en tu cocina que no habías visto nunca. Igual les va a salir súper bien. Lo sé. Pero, eso es seguro que mi seco se está trabajando bien todos los días. Ahora te das cuenta de lo bien que lo hacéis vosotros, ¿no? Y estás orgulloso de la gente que trabaja contigo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ánimo. Ánimo, gracias. ¡Vamos, chicos! Ese equipazo rojo, vaca. Venga, va, va, va. Venga, rapidito. Venga, sí, chicas. Vamos a darle el último estirón. Más pecas. Acompáñeme, chef, por favor. Por aquí. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, chef. Perdón, perdón. Bueno, perdón. Hay que hacer un repasito para que él vea dónde estamos metiendo la pata, que ya te aviso que es en muchas cosas. Pues tenemos deshidratando el arroz. Hemos probado ya este y todavía está un poco... Cuando veo esto gordo por aquí, tostado por aquí... Aunque haya un milímetro de diferencia, ya es distinto. Esto ya os puede salir medio bien, eso. Vale, lo intentaremos. Ok, ¿tienes el pescado por ahí? Enséñale tu corte. Lo hemos hecho en la brasa, no lo hemos asado. Es que, bueno, primero, el tamaño son distintos cada trozo. ¿Tienes la bandeja de pescado? Sí. Claro, es que han hecho un destrozo a lo bonito, que a mí me da una pena. O sea, ¿hay alguna pieza que digas tú? No, porque todo lo he puesto en la brasa. Bueno, esta y esta que esté más tostado, pero bueno, está ya como abierto la fibra. Deberías buscar la pieza menos hecha e intentar reproducir ese corte, ¿me entiendes? Venga, perfecto. Bueno, María, te darás cuenta de que te churo como buen japonés, es muy respetuoso. Sí, por supuesto. Pero lo está pasando bastante mal, ¿me entiendes? Hoy te veo que estás, pero no estás. ¿Por qué? Porque estás currando mucho, pero te estás implicando poco. He intentado que todo vaya bien hecho. Ya no me sirve que lo intentes, me sirve que lo hagas. Es que es un montón de cosas. Pero también será responsable un poquito de todo. De la berenjena chamuscada, de la voz pegada. No, no, la berenjena había dicho que no se pusiera directamente en las brazas. O sea, que estás dejando que sucedan los problemas. Berenjena, dale una cuchara que la pruebe, porque esa berenjena ha sufrido una carbonización absoluta. Está ahumadita. Ahumadita, hasta qué nivel se puede decir, pero bueno. Pero se puede comer. Toque de braza carbon sí que tiene. Las cosas que han pasado, pues siempre digo, han pasado y no hay más arreglo, ¿vale? Vale. Pero bueno, intentamos que no va a quedar peor. Por segundo, vamos con el segundo. Mira, tenemos aquí el rey. El pescado había que secar un poco la piel. ¿Cómo lo secas la piel para que no se pegue? Vale, dejando así, nunca se... Lo lógico es que esté para arriba si queremos que se seque la piel. Eso es, ¿verdad? Vale, es que no sabía que había que secar la piel. Ahí se echaba aceite a la piel también. La piel no la ha untado, no la ha untado, de verdad. ¿A qué más? Vale, más. Está aquí el fume reducido. Hay que reducirlo más, más, más. Está potente, pero ahora con el sake, con todo... Esto es benedicto individual, pero trabajo en equipo. ¿Os ordenáis? Ya. O no sacaréis lo que hay que sacar aquí. Oiga, 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 oiga. Por lo tanto, última oportunidad. Plantearme bien un servicio y que este señor quede contento. Porque nada emplatamos. Oiga, 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 oiga. Adiós. Chao, gracias. Gracias, gracias. Vale, chicos.